Hola, buenas tardes, mis niños. Bienvenidos a este, su canal de aprendizaje. El día de hoy trabajaremos con la materia de conocimiento del medio, con el tema, el cuidado de los órganos de mis sentidos. Ustedes han estado trabajando ya el tema de los sentidos, solamente vamos a dar un pequeño recordatorio y el cómo debemos cuidar estos órganos. La pregunta que vamos a analizar el día de hoy y dar respuesta es, ¿cómo debemos cuidar los órganos de nuestros sentidos? Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para conocer y relacionarnos con nuestro entorno. El sentido del gusto, del tacto, de la vista, del olfato y auditivo. Los órganos de los sentidos captan impresiones, las cuales nuestro cerebro las transforma en sensaciones. Por eso debemos cuidar nuestra cabecita de no darnos algún golpe fuerte, ya que podríamos dañar alguno de nuestros sentidos. ¿Cómo cuido el sentido del gusto? El principal órgano de este sentido es nuestra lengua, ya que ésta puede percibir desde lo ácido, lo agrio, amargo, salado y dulce. Pero también debemos cuidarla. Tener cuidado de las comidas muy frías o calientes. También mantener una higiene bucal. Es muy importante cepillarse los dientes después de cada comida. ¿Cómo cuidar el sentido del tacto? ¿Sabían que nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo? Ya que lo cubre todo completamente. Evitar usar o tocar sustancias químicas, ya que podrían provocarte fuertes quemaduras. También debes lavar constantemente tus manos, bañarte diario, usar protector solar y sobre todo no tocar el fuego o cosas calientes. No te acerques a la estufa mientras tu mami está cocinando. Aléjate, ya que podrías quemarte. ¿Cómo cuidar nuestro órgano del sentido de la vista? ¿Cómo cuidar a nuestros ojos? Es muy importante no mirar fijamente al sol o cualquier otra luz de alta intensidad. También, de preferencia, no uses tu celular por las noches o con la luz apagada, ya que esto daña tu vista. Las pantallas de los celulares y computadoras afectan la retina, ya que los tenemos muy cerca. A largo plazo provoca degeneración muscular y problemas de la vista. ¿Cómo cuidar nuestro sentido del olfato? 1. Proteger la nariz de las partículas de polvo. 2. Evitar inhalar gases tóxicos. 3. No introducir objetos a nuestra nariz. 4. Evitar introducir sustancias líquidas o sólidas a la misma. 5. Mantener una buena higiene en las fosas nasales. ¿Sabías que los vellos de la nariz sirven como filtro ante el polvo, el polen, esporas, virus y bacterias, evitando que lleguen a los pulmones y causen infecciones? Es por eso que se te invita a usar cubrebocas ahora con este virus del COVID. ¿Cómo cuidar nuestro sentido auditivo? 1. No abusar del uso de los audífonos. 2. Cuidarnos del viento fuerte. 3. Evitar exposición a ruidos fuertes. 4. No introducir objetos extraños al oído. 5. Usar tapones si ingresas al agua. Dato interesante. La cerilla del oído actúa como un escudo entre el mundo exterior y tu tímpano. ¿Sabes qué es un tímpano? Es una membrana que se encuentra dentro de nuestro oído. Este traduce las ondas del sonido. Ahora ya conoces cómo cuidar los órganos de tus sentidos. Hasta la próxima. 10. 10. 11. 18.